Estudiantes Niminuto los invito a esta feria, es algo muy especial, con los deliciosos postres que podemos hoy mostrar aquí en el día de hoy. Son muy económicos, deliciosos, para dar un deleite a su palabra. Es muy interesante, hay empresas que se dedican a varias cosas, y creo que es una oportunidad para mostrar y dar un aporte más al emprendimiento de los estudiantes de Niminuto. Aquí como ustedes pueden observar, están los staff, yo en estos momentos soy encargada de ver todo lo que son accesorios y bisutería, en oro, en plata y en fantasía. Hola muchachos, mi nombre es Laura Torres, soy de Psicología de la Jornada de Mañana, los invito a todos a que conozcan nuestras empresas, principalmente yo estoy mostrando mi empresa, se llama Las Arecuelas de la Abuela, y tengan iconos con apoyo en el talento Niminuto. Que estén bien, gracias. Gracias.